En esta unidad vamos a importar referencias desde la base de datos SIC. Esta base de datos no permite la importación con el complemento Save to RedWord, sino que tenemos que hacer un archivo intermedio. Vamos a comprobar cómo. Entramos en bases de datos, seleccionamos SIC y en el formulario de búsqueda introducimos nuestros términos. En este caso, deterioro cognitivo. Lanzamos la búsqueda y seleccionamos los registros que nos interesen. Presionamos en muestra los marcados y seleccionamos el formato RIS para exportar las referencias. Presionamos en guardar el resultado como texto y seleccionamos todo el texto. Copiamos, control C y abrimos el bloc de notas. Con control V, pegamos y desde archivo, guardar como, lo guardamos en el escritorio y en codificación seleccionamos UTF-8. Por último, guardamos. Volvemos a RedWord y desde la opción Más entramos en Importar referencias. Podemos arrastrar hasta aquí el archivo o seleccionarlo. Seleccionamos e importamos. En Aceptar, comprobamos que nos ha traído las cuatro referencias. Vamos a guardarlas creando una nueva carpeta. Ya comprobamos que en la carpeta se encuentran las cuatro referencias que hemos importado.